¿Qué hay de la estudios? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a Fichajes Top La Serie donde intento ayudarles en sus respectivos modos carreras donde les muestro una selección de 10 jugadores para que utilicen en sus respectivos modos carreras recordando que la progresión depende del modo carrera que estés utilizando, o sea el equipo, la dificultad y una serie de factores que es un poco más aleatorio que a veces te suceden y a veces no y en esta ocasión como dice el título es la parte 2 de esta que les había comentado, las 10 bestias no tan conocidas, baratonas para que ustedes puedan utilizar en su modo carrera y en esta ocasión hablaremos del fútbol en América, el continente americano y sin más preámbulos vamonos a la selección número 10 pero antes tengo que mencionar que esta es mi selección que les estoy compartiendo en la sección de comentarios los invito a que den su opinión acerca de mi selección y además de que comenten otros jugadores para que los demás suscriptores del canal puedan conocerlos si es que no los conocían en la realidad en el FIFA, sin más preámbulos en el puesto número 10 Felipe Campos del Palestino de Chile vamos a ver sus puntos fuertes, aceleración, energía, fuerza, velocidad, agilidad, salto, altura 1 metro 79 un valor aproximado de 4 millones 200 mil euros y un sueldo, atentos con esto, de 750 euros Felipe Campos es un jugador muy muy interesante, tiene 20 años, otra de las cosas que llaman mucho la atención obviamente para hacer esa lista no solo los utilicé a los jugadores en FIFA, también quise checar algunas cuestiones que tienen en la realidad creo que los puntos fuertes de este jugador en específico quedan muy de acuerdo a lo que es este jugador en la realidad lo invito sobre todo a los chilenos que me den su opinión de Felipe Campos que lo han seguido mucho más tiempo que yo porque honestamente a jugadores en América me cuesta un poco más de trabajo seguirlos porque el tiempo que utilizo para grabar videos o para simplemente disfrutar del fútbol y otros deportes normalmente enfoco mi tiempo en el fútbol europeo pero desde hace vamos a decirle un año y medio o bueno un año, vamos a decirle un año le he prestado cada vez más atención al fútbol europeo, digo americano y sobre todo en latinoamericano y mucho se lo debo a ustedes y creo que Felipe Campos es uno de los jugadores que rescato en la posición de lateral por derecha y que en el FIFA les vendrá muy muy bien en esa posición y les juro que ese valor aproximado no se asusten yo lo llegué a conseguir por menos de un millón de euros y además el salario si les va a aumentar aproximadamente dependiendo con qué equipo lo fichen, pero también lo pueden tener en un salario muy muy barato y esto para todos los jugadores que aparecerán en la lista Leales 2 nos da el puesto número 9 y vamos a llegar a un jugador que debe ser muy conocido ya en Argentina y aquí en México se ganó muchísima popularidad, es Walter Kahneman de 23 años de edad del Atlas de México es argentino, un metro ochenta y tres puntos fuertes, salto, agresividad, energía, fuerza, aceleración y velocidad un valor aproximado de 2 millones 900 mil euros y un salario de 15 mil euros semanales ahí está en el club desde el 2014, prácticamente sí acaba de fichar con el Atlas este ex San Lorenzo que estuvo en el Mundial de Clubes enfrentando, bueno, no recuerdo muy bien aquí me pueden corregir, Leales 2, aquí se me olvidó hacerlo en mis anotaciones si enfrentó al Real Madrid, si mi memoria no me falla, si enfrentó al Real Madrid en el Mundial de Clubes y después de ahí fichó con el Atlas, pero bueno, ahí la verdad les fallé Leales 2 pero la verdad este es un central muy sólido para un nuevo carrera, si lo hacen en México si lo quieren hacer en Argentina y volverla a traer a Walter Kahneman, es un central muy sólido de verdad que gana balones con mucha facilidad y además que es rápido y esto es muy importante en un central, bueno, tal vez no muy importante pero es una cualidad que en el FIFA se aprecia muchísimo, ¿no? y en el puesto número 9 Walter Kahneman definitivamente se lleva ese honor nos vamos a ir al puesto número 8, la única selección de la MLS porque vamos a hablar de Diego Fagundes es uruguayo de 19 años de edad, un global de 65, valor aproximado de 1 millón de euros un sueldo de 4 mil euros semanales puntos fuertes, agilidad, aceleración, balance, velocidad, salto, regate tiene ese don especial, este jugador del New England Revolution de la MLS los invito a que chequen jugadores del MLS, Leales 2 hay muchos jugadores muy interesantes, no necesariamente americanos Fagundes o creo que sí es Fagundes, es uno de los que rescato me fascina este jugador, lo pueden fichar ya sea en un equipo mexicano en uno de Latinoamérica, ya sea de Argentina, Chile, Colombia o inclusive en un equipo europeo con un poco bajo presupuesto porque al final de cuentas estos jugadores terminan siendo muy baratos y terminan siendo una excelente opción para ser posiblemente un titular futuro o un titular inmediato dependiendo de qué equipo sea y Fagundes de edad no se queda corto, es sensacional y es una verdadera bala, de verdad y es algo chaparro, no tanto, pero eso es muy bueno en un medio izquierdo, extremo por izquierda Fagundes en el puesto número 8 En el puesto número 7, volvemos a Chile este es un jugador que se habla muchísimo en este FIFA de él Juan Delgado, un global de 69 valor aproximado de 1.300.000 euros y un sueldo de 9.000 euros semanales también tiene soldado especial, 21 años, extremo izquierdo puntos fuertes, agilidad, aceleración, velocidad, balance, energía salto de Colo Colo este jugador es fascinante en el FIFA, de verdad en la realidad, siendo honestos, he visto poco de la comparación de otros jugadores de esta lista pero Juan Delgado, muchos, lo he escuchado mucho en la sección de comentarios deberías incluir a Juan Delgado, deberías incluir a Juan Delgado y al menos lo que hice, dije, ¿sabes qué? lo voy a probar en el FIFA, Juan Delgado y es un crack, de verdad es un crack tiene una progresión sensacional que también recuerden que eso depende muchísimo y se los recomiendo bastante como todos los jugadores de esta lista y como el puesto número 6 que volvemos a México y hablar de Eric Gutiérrez de 19 años de edad, medio centro defensivo un global de 70 y tiene 19 años de edad atentos con Eric Gutiérrez un valor aproximado de 950.000 euros y un sueldo salario de 15.000 euros semanales puntos fuertes, energía, velocidad, aceleración atentos con esto, pases cortos, balance, pases largo puntos fuertes muy, muy importantes para un medio centro defensivo Eric Gutiérrez que ha causado mucha sensación aquí entre los seguidores del fútbol mexicano y que definitivamente tienen que tener en cuenta no solo son jugadores que creo que vayan a quedarse en el FIFA creo que Eric Gutiérrez es un jugador que es muy interesante que tiene un futuro brillante solo hay que saberlo llevar y creo que está en un club que sabe llevar muy bien a sus jóvenes promesa y un ejemplo claro de ellos es Héctor Herrera muy reciente y lo que podría ser en un futuro no muy lejano Irving Lozano Jürgen Damm y Rodolfo Pizarro Eric Gutiérrez no se habla mucho de él a comparación de esos que mencioné pero definitivamente tiene que estar en la terna de uno de los jugadores con más brillante futuro en el fútbol mexicano y es muy barato en el FIFA y muy bueno nos vamos al puesto número 5 para hablar de Martín Rodríguez del Guachipato está genial ese nombre y luego como de los Steelers porque sé que es algo de acereros ahí en Guachipato también me pueden compartir más de esa información un poco más caro este jugador es de 4 millones 100 mil euros un salario de 3 mil euros semanales 67 global 19 años también extremo por izquierda puntos fuertes velocidad vean que es una bala balance aceleración agilidad salto regate los puntos fuertes de Martín Rodríguez no mienten sensacional jugador me gustaría conocer de todos los jugadores que no sean obviamente de aquí de mi país me gustaría saber su opinión en su país que opinan de estos jugadores que me tienen en el top y de otros jugadores que posiblemente no mencioné que opinan que se está hablando dentro de su país de estos jugadores que rumores hay posiblemente están firmando con algún club europeo o algún club fuera de su país me gustaría saberlo también leales youtuberos obviamente eso no lo ves viendo partidos eso no o videos eso no lo ves viendo noticias eso lo ves desde las personas que viven ahí y esto es una oportunidad perfecta para Casa Deportes para crear este foro de discusión y este jugador en el FIFA simplemente espectacular pues está en el puesto número 5 en el puesto número 4 vamos a encontrar a un central argentino otro central argentino él es Ramiro Funes Mori 73 de Global 23 años le da un valor aproximado de 2.900.000 euros un salario de 35.000 euros semanales este es algo más caro puntos fuertes para un central agresividad bien fuerza perfecto cabeceo muy bien velocidad excelente salto y energía hacen de Ramiro Funes Mori un jugador que en la realidad a mí personalmente me fascina Funes Mori creo que tiene mucho futuro a pesar de que su edad ya no es una joven promesa como tal creo que Funes Mori puede dar el salto al fútbol europeo de verdad y al menos lo que he visto últimamente en el fútbol argentino muchísimas gracias al canal de fútbol para todos que transmite los partidos en vivo sensacional canal de ahí he podido ver muchos jugadores muy interesantes y de ahí rescato a Ramiro Funes Mori que es espectacular en este FIFA y en la realidad nos vamos al puesto número 3 la ley de estudios para hablar de Diego Rojas de la Universidad Católica de Chile 1 metro 63 de esta hora está chaparrísimo Diego Rojas global de 64 valor aproximado de 1.800.000 euros un sueldo de 5.000 euros semanales tiene Sedón Especial es un medio centro ofensivo con puntos fuertes balance, habilidad, visión, regate, pases cortos y control de balón con esos puntos fuertes sonaría que es el un riquelme esos 10 que parece que ya no existen o que están desapareciendo poco a poco o al menos no ha habido muchos con esa cualidad porque parece que han evolucionado en un medio centro ofensivo mucho más móvil y con muchísima más proyección en ofensiva y que tienen que tener más goles creo que Diego Rojas es un jugador que en el FIFA como todos los de la lista se queda muy muy bien puede venir bien en cualquier equipo viniendo como una joven promesa o como un titular seguro creo que Diego Rojas definitivamente tiene el puesto número 3 bien ganado a mi me fascinó este jugador en la realidad y en el FIFA y es una de mis recomendaciones más grandes que les puedo hacer y estas últimas dos recomendaciones de verdad son increíbles por eso son el 2 y el 1 volvemos a México y vamos a hablar de un jugador que está causando sensación aquí en el fútbol mexicano para los que no saben de fuera Orbelín Pineda de 18 años de edad un global de 68 valor de 725 mil euros semanales y un sueldo de mil euros semanales chequemos sus puntos fuertes velocidad wow aceleración es una bala balance energía salto y agilidad todo eso con verde hermoso verde fuerte Orbelín Pineda es una de las muchas razones por la que el Querétaro en la actualidad está jugando un fútbol atractivo es un referente prácticamente ya a su muy cortada del Querétaro está brillando aquí en el fútbol mexicano y en el FIFA de verdad le hacen honor a esto que está haciendo en la realidad recomendadísimo Orbelín Pineda para sus modos carrera pero sin más preámbulos jamás antes del fútbol aquí he encontrado un jugador de los muchísimos delanteros que está sacando el fútbol argentino jóvenes que a mí personalmente me ha fascinado increíble en el puesto número 1 Lucas Melano de Lanús argentino puntos fuertes velocidad aceleración energía regate control de balón poder de tiro un valor aproximado de 10 millones 500 mil euros y un sueldo 20 mil euros semanales mostrando gran potencial este jugador es simplemente increíble en el FIFA me fascina es uno de mis delanteros preferidos sin lugar a dudas a lo mejor este sale un poco de esto de que baratos pero es que de verdad para lo que te puede hacer en la cancha este jugador con cualquier equipo que lo fiches te los juro con cualquier equipo este jugador tiene esos globales mentirosos en el FIFA yo lo siento como un 84 de verdad en el juego es fascinante Lucas Melano seguramente muchos de Argentina me dirán has escogido muy bien o me dirán solo lo escogiste por el FIFA pero de verdad que también lo que he visto de él en realidad ha sido muy interesante es muy joven aún Lucas Melano por eso se gana el puesto número uno de fichajes top en su edición de jugadores americanos Lali y Juturos pues básicamente eso es Toño por ese video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados y son muy importantes en series como en este fichajes top donde los invito a comentar Lali y Juturos no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa y más sencilla pues bueno espero que los disfruten las 10 selecciones fichajes top ¡ay nos solemos!